... Hola, muy buenas, me llamo Manuel Navarrete, estamos en el hotel Trismelilla Puerto... ...en el restaurante Almoraima y vamos a empezar el programa de esta semana en Cibarita. Vamos a hablar un poquito hoy de la fresa. Bueno, ¿qué vamos a contar de la fresa? La fresa, aquí como la veis, ahora que estamos en temporada, que en el verano suele ser... ...la temporada finales de marzo, último de agosto, aunque solemos tener fresa todos los años... ...pero bueno, es cuando está más buena. La fresa está muy bien porque tiene muchas fibras... ...vitamina C y magnesio y se hace y nutre con pocas calorías, que es muy ideal para dieta... ...de obesidad. Son uno de los principales frutos de primavera y algo así que hay... ...anecdótico, que es muy exalto en ácido salicílico, o sea, lo que tiene una aspirina... ...que cuando te dola la cabeza te tomas cinco fresitas y se te quita todo. Bueno, ya hablando de la fresa, hoy en el programa Cibarita vamos a hacer una receta... ...que es muy fácil para que cuando tengamos un invitado y queramos hacer un postre... ...lo podamos realizar. Bueno, pues mira, lo que tenemos aquí es cobertura de chocolate... ...esto es un chocolate negro, y esto de aquí hemos molido lo que son cereales y nueces... ...vamos a hacer una teja de chocolate y nueces y vamos a hacer una milhoja con nata... ...aquí tenemos un poquito de nata, que la montaremos con un poquito de azúcar glas... ...y haremos una milhoja. Bueno, pues mira, lo primero que empezaríamos es con el chocolate. La fresa es algo, es una fruta que bueno, va bien con todo... ...va bien con otras frutas, va bien con la leche, se puede hacer batido... ...tiene muchas posibilidades. Entonces, a quién no le gusta... ...vamos a hacer un clásico, a quién no le gusta la fresa, a quién no le gusta el chocolate... ...vamos a hacer una mezcla ahí de sabores... ...bueno, pues previamente vamos a hacer la teja de chocolate... ...aquí tenemos la cobertura, ponemos un cacharrito al baño María... ...se puede hacer también en microondas, vamos, si no queremos poner ningún cacharrito... ...al baño María, pero bueno, esto es muy rápido. Bueno, pues echamos el chocolate... ...y poco a poco se va a fundir. Ahí también, este chocolate ya de por sí es oscuro... ...depende de cada uno, pues le va a querer echar más azúcar o menos azúcar... ...lo voy a echar un poquito porque a mí no me gusta con mucha azúcar... ...ya porque lleva la nata y la nata está apuntada. Hay un truquito aquí, que con el chocolate no debería pasar de 60 grados... ...pero bueno, como todo el mundo no tiene un termómetro de cocina... ...veréis que esto está caliente, se está derritiendo... ...y nada más que esté derretido, lo vamos a quitar del fuego... ...y así podemos atemperar un poquito lo que es el chocolate... ...veis que pronto se derrite... ...y poquito a poco, lo ve, va cogiendo un color, mira... ...qué color tiene, mira, mira, maravilloso. ¿Veis? Ahora yo le echaría un poquitín de azúcar, un poquito... ...y ahora cuando la apartemos y esté un poquito más templado... ...ya con esto es suficiente. Voy a apagar el fuego... ...y veis que se está derritiendo, ¿lo ves? Ya está derretido... ...ya está. Así es lo que conseguimos, que se quede el chocolate con más brillo... ...y nos aguante más en el frío. Muy bien, pues esto... ...ya está listo, lo vamos a quitar del agua... ...lo vamos a poner aquí en un ladito... ...y esto... ...a quitarlo del medio... ...y secamos un poquito esto. ¿Veis cómo ha quedado el chocolate? Vale, valiente mezcla, más buena. Algo curioso que hay, que la mayoría de las fresas... ...que nosotros utilizamos aquí... ...vienen de Estados Unidos, es una mezcla... ...de varios tipos, de dos tipos... ...la mezclaron los franceses. Pues mira, aquí tenemos lo que son las nueces... ...y los cereales machaquidos... ...que le va a dar un toque crujiente al chocolate... ...algo que lo pruebo. Lo vamos echando aquí, lo mezclamos... ...y vamos moviendo. ¿Veis cómo se quedan? También, yo le he echado cereal y nueces... ...pero vamos, que podemos probar... ...con lo que queramos, algo que nos guste... ...si le queremos echar frutas... ...si no le queremos echar cereales... ...le podemos echar cualquier cosa. Ahora ya que tenemos esto... ...antes de que se enfríe... ...de que se caliente mucho... ...para enfriarlo rápido... ...lo que vamos a coger es... ...un poquito... ...de papel de horno... ...en un platito... ...y lo que hacemos... ...que echamos... ...una cucharita... ...vamos a quitar esto de en medio... ...cogemos una cucharita... ...y hacemos... ...unas pequeñas tejas... ...y estiramos... ...así... ...mira... ...aquí tenemos una... ...no hacerlas muy gorditas... ...para que luego... ...hacemos otra... ...y esto... ...nada más que esté listo... ...lo metemos... ...a la nevera... ...y que se enfríe... ...aquí como no tenemos nevera... ...y lo estamos haciendo en directo... ...se enfrían las cosas... ...muy rápido... ...y ya lo tenemos aquí... ...lo ves... ...aquí quedarían nuestras tejas... ...veis... ...como se ven las nueces... ...por dentro... ...y luego cuando lo probemos... ...como tenemos los cereales... ...pues nos da un toque crujiente... ...pues bueno... ...ya tenemos un paso hecho... ...tenemos las cejas... ...y ahora... ...pues vamos a montarlo... ...esto lo vamos a montar... ...vamos a coger un platito... ...y aquí... ...este platito... ...vale... ...un toquecito... ...como el plato es negro... ...y la milhoja es de chocolate... ...mira... ...cogemos un colorado... ...un poquito de azúcar glad... ...y lo que hacemos... ...que pegamos nuestro quesito... ...mira... ...y hacemos... ...un efecto nieve... ...así... ...tenemos en el platito... ...mira... ...para decorar un poco... ...bueno... ...y ahora... ...cogemos las fresas... ...la milhoja... ...y la fresa... ...cortamos... ...en las minitas finas... ...y ahora... ...la vamos colocando... ...otra cosa... ...curiosa... ...de la fresa... ...es que... ...los indios americanos... ...ya... ...tomaban fresa... ...porque bueno... ...vienen normalmente de América... ...y hacían... ...un pan de fresa... ...que lo que hacían... ...que cogían la harina... ...la mezclaba con las semillas de fresa... ...y directamente... ...así en un pan... ...y de ahí... ...sacamos nosotros... ...lo que son las tartas de fresa... ...mira... ...esto... ...lo montamos aquí... ...vale... ...y ya lo ponemos al gusto... ...hoy como hemos elegido la fresa... ...pues bueno... ...pero esta también... ...esta receta... ...se puede hacer con frutos rojos... ...se puede hacer con otra cosa... ...vamos a limpiar un poquito esto... ...la seguir trabajando... ...y ahora... ...previamente... ...hemos montado nata... ...la tenemos aquí... ...en una manga pastelera... ...que la hemos metido... ...y ahora... ...lo que haríamos... ...sería apretarla... ...y crear una capa... ...la nata... ...es mejor que esté durita... ...para crear que ahora... ...la apretemos... ...y... ...se quede cogida... ...¿veis como queda?... ...esto lo podemos apretar... ...y ahora... ...cogemos... ...otra meloquita... ...y la apretamos... ...mira que pinta... ...dime tú... ...que hemos hecho una receta sencilla... ...en cinco minutos... ...esto... ...ahora ya para decorar... ...pues mira... ...le vamos a poner aquí... ...un poquito de fresa... ...de nata... ...vamos a cortar... ...de las fresas... ...que hemos cortado antes... ...le podemos poner... ...unas arriba... ...y ahora... ...cogemos... ...una hojita... ...dasqui de hierbabuena... ...y... ...se la colocamos... ...en un leito... ...este postre... ...lo vamos a poner... ...para San Valentín... ...porque no hay nada más romántico... ...que una fresa con nata... ...y chocolate... ...ahí... ...poquito a poco... ...la ponemos... ...bueno... ...pues ya tenemos... ...hemos hecho con la fresa... ...otro postre... ...la fresa... ...lo bueno que admite... ...muchas variantes... ...se utiliza mucho en dulces... ...en past... ...en... ...en batidos... ...y en todo... ...porque es que... ...lo mezcle con lo mezcle... ...está bueno... ...pues bueno... ...espero que les haya gustado... ...esta semana... ...que hemos hablado de la fresa... ...y os espero la semana que viene... ...que hablaremos de otra cosita... ...con otra receta fácil... ...para que la podáis hacer en la casa... ...un abrazo... ...fuebo que los... ...cales... ...con otra receta fácil, unaisión... ...con otra receta fácil, una vez... ...con otra receta... ...linteresado año... ¡Gracias!